Buenos días a todos y todas. Compartimos el análisis con el grupo promotor en el que el acceso al empleo de las personas con discapacidad es la gran asignatura pendiente, viendo además las cifras de uno de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral que está ocupada. Y la tasa de paro supera casi diez puntos la de la población sin discapacidad. En este sentido, los centros especiales de empleo son un pilar fundamental para la generación de empleo para las personas con discapacidad, quienes durante todos estos años de crisis, estos centros han tenido que enfrentarse al retraso de los cobros de las subvenciones, como decía el grupo promotor, de las prestaciones, el retraso y el incremento de las competencias externas y la baja de los precios han sido inasumibles y problemas de profesionalización de las estructuras. Compartimos también el análisis de que existen desequilibrios territoriales entre las diferentes comunidades autónomas de cómo se gestionan estos centros especiales de empleo. Y compartimos también incluso lo que ha dicho el compañero de que los centros especiales de empleo tienen que ser centros de tránsito, de tránsito hacia el empleo ordinario y que ese objetivo no se está cumpliendo hoy en día. Pero discrepamos y bastante en el punto número seis de su propuesta no de ley en cuanto a la creación de viveros de centros especiales de empleo privados o, como más les gusta llamarle a ustedes, de externalización de la gestión, por lo que pedimos la supresión de ese punto. Sin embargo, también nos han surgido diferentes dudas al ver el punto cuatro de su propuesta no de ley, en la que hace incidencia en la modificación del Real Decreto 290-2004, en el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, a fin de actualizar su contenido y flexibilizar la utilización de este tipo de contratos. Lo que pasa es que nos parece bastante ambiguo, porque no se detalla qué aspectos son los que se quieren actualizar y en qué casos se quiere hacer esa flexibilidad de ese tipo de contratos. Sin embargo, a pesar de que lo vemos bastante ambiguo, no tendríamos ningún problema con este punto, pero entendemos que la externalización de estos servicios en el punto número seis es el que nos va a impedir poder votar a favor de su proposición no de ley. Gracias, presidente.